La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que hace unos días tres ladrones entraron a la casa de Samuel Jiménez Calderón, oficial mayor de la PGR. Los hechos ocurrieron cuando una mujer interceptó a uno de los empleados con el pretexto de entregarle un sobre. Los criminales aprovecharon la distracción, lo golpearon en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Robaron dinero en efectivo, aparatos electrónicos, alhajas y también una camioneta suburban. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!